Bueno, este programa se lo dedico a mi hijo médico, neurólogo, doctor Jerónimo Cosio. Hace algunos años, el Ciprosa decidió proyectar el centro virológico de la provincia y me hicieron llamar a mí el doctor Raya. Como tengo muy poco tiempo, les quiero decir esto. Fue tan complejo que si se escapaba un virus en mil metros cuadrados, se podía matar a la población. Imagínense lo complejo que era el proyecto. Ahora entremos a la arquitectura hospitalaria. El doctor Pesas ya dijo prácticamente todo, pero el arquitecto juega un papel fundamental. Primero, conocer. Segundo, manejar muy bien las circulaciones y accesos para poder después crear espacialmente los espacios necesarios según los exigidos por los programas de necesidades. En el carrillo, cuando tuve que proyectar, que no se lo hizo, estudié perfectamente bien las circulaciones y todos los días me hablaba con médicos, enfermeras, sociólogos, etcétera, etcétera. No podía pasar el plano en limpio hasta que ellos me autorizaran. Por decirles algo, lo que es un quirófano es tan complejo, es tan complejo, lo séptico, lo aséptico, etcétera, etcétera. Pero tan complejo, que me costó mucho resolverlo. Pero también es muy importante la parte espacial, el ánimo del paciente. Qué colores se usan, que lo levanten, que no lo depriman. Las visuales. Yo proyecté un quirófano en un lago, todo vidriado, evidentemente para que no salgan los virus, y los médicos me lo aceptaron. ¿Por qué? Y era para el carrillo, pero ellos tenían visuales y los tranquilizaba también, porque el E3 médica es terrible. Pero el trabajo en conjunto del arquitecto médico y toda la rama que a ellos los infiere es muy complejo. Muchísimas gracias.